Carlos Mario, otra importante victoria, en el día de hoy ya se ve un equipo muy diferente jugando en la cancha con un Kelvin iniciando en el Quinteto, que nos puede decir principalmente de ese primer cuarto donde ustedes por completo sacaron de la cancha a Titania? Fíjate, yo te diría que el equipo vino bien intenso, ya practicamos dos veces, practicamos muy bien, el equipo con mucha intensidad, independientemente de lo que pasó anteriormente, se fue al olvido, nos quitamos lo negativo, sabíamos que esta victoria era bien importante para nosotros porque vamos mañana para un back to bar bien lejos, o sea que tenemos que sacar esta ciencia especialmente en la casa de Fabio, en nuestra casa, donde tenemos que ser inmersivas para poderle dar una clasificación directa por derecho propio, que te dije, los muchachos mostraron su personalidad, que él vino bien enfocado, Ayuso vino bien enfocado, Sachano, Marlon, Penn, el cuadro inicial, vino a echar el gesto, a demostrar la clase de jugadores que son, la clase de jugadores que de verdad tenemos que tener aquí para poder llevar este equipo a la corona, yo te digo que no solamente ellos, sino que todo el equipo dio el máximo, se enfocó para este juego y así vamos a estar enfocados para el juego de mañana. El estilo de juego del circuito sureste es un poquito diferente al del norte, ¿alguna preparación especial para enfrentar, por ejemplo, en el día de hoy a Titanes, mañana al conjunto de cañeros en el planteamiento del juego? Sí, fíjate, yo te diría que la motivación en cuanto a un nivel más alto que hay supuestamente en el otro circuito motivó a los muchachos, o sea, conocemos a los equipos del circuito de nosotros, entramos con mucha confianza en el circuito de nosotros, que tenemos que quitarnos esa confianza, que tenemos que saber que todos y cada uno de los equipos son importantes, que todos y cada uno de los equipos tienen sus jugadores, o sea, nosotros tenemos que defender nuestro nivel. Al equipo de los huracanes nos dejó hasta solamente los huracanes, ¿por qué? Porque bajamos la intensidad cuando estamos ganando, porque bajamos la intensidad cuando estamos sacando ventaja, dejamos de hacer lo que estamos haciendo bien, los equipos se nos pegan y ahora la verdad, pues perdimos la concentración, perdimos el momento y eso ya no puede suceder en este equipo porque ya estamos entrando en la tercera parte de la temporada, la segunda parte de la temporada, el segundo tercio y ya tenemos que empezar a definir nuestra clasificación por derecho propio en la mejor posición posible en nuestra sección. El día de hoy había un motivo diferente en cuanto a los personajes se refieren, enfrentándose a Nelson Colón, Cristian Dalmado y en el mismo caso de Ale Frank. Yo te diría que sí, porque a Nelson, Nelson es como te digo, como un hijo mío, a Nelson lo dirigí yo en Puerto Rico, él es de Ponce, él es mi cuerpo empleado, y la motivación tiene que estar ahí, él también tiene una motivación y yo tiene una motivación. El equipo de nosotros salió a jugar bien intenso, Nelson, vas a pagar el precio que estás aquí en Puerto Plata, porque nosotros somos invencibles en el ojo del huracán, y gracias a Dios los muchachos, pues no me hicieron quedar mal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.